¿Qué pocos son los que conocí? ¿Y cuántos hay que hoy vienen a mí? Recuérdame, si me ves cambiar, que hay que vivir, pero no olvidar. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida misma y con ellos moriré, cuánto sufrí, cuánto lloré. Recuerdo que olvidé soñar y fuera edad empezaba mal. Recuérdame, si me ves cambiar, que hay que vivir, pero no olvidar. Hoy amo la vida y me siento revivir, soy como antes, pero vuelvo a ser feliz. Sé que nunca olvidaré los años que pasé, cuánto sufrí, cuánto lloré. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida misma y con ellos moriré, cuánto sufrí, cuánto lloré. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida más olvidaré, son mi vida más olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Especialmente, estamos recuerdo que no, desde antes, tenemos se moverlo, y sensación de la planta hace crecer. Son mi vida misma y sufrí. Son mi vida más olvidaré, son mi vida más olvidaré, son mi vida más毒.